Nueva amenaza a Rusia. Ven en Putin una debilidad y ahora buscan anexarse territorios. Estamos hablando que fuentes ucranianas han informado que Putin ha dado muestras de debilidad al mundo y ahora hay países que buscan aprovecharse de una Rusia decadente, una Rusia que no es lo que todos pensaban. Estamos hablando ahora de los talibanes. Han sentido la debilidad de las posiciones del liderazgo ruso y han decidido jugar con los nervios del Kremlin. Los planes de los talibanes es anexionarse territorios pertenecientes a Tayikistán y eso preocupa mucho al Kremlin. ¿Por qué? Porque no van a poder defenderlo. Rusia el año pasado anunció apoyo militar a este país para Tayikistán para controlar su frontera con Afganistán y por supuesto él decía que esto era de mucha preocupación. Así lo dijo en ese entonces Vladimir Putin. Ahora Rusia no puede defender otro frente, uno más y sería derrotado con facilidad. Por eso es que han tenido que darle hasta dinero a los talibanes, pero estos siguen ahora pidiéndole más. La debilidad rusa ha animado a otros ahora a buscar aquellas tierras que en algún momento les pertenecieron. Así como hemos dicho que China se anima a buscar y tomar Taiwán, ahora están viendo que Putin en una guerra rápida habría podido lograr tener un poco de admiración. Ha sido ahora todo lo contrario. China no se atreve, por ejemplo, y ahora ven que Rusia no va a poder defender a este país de los talibanes. Por eso quizás es que está pidiendo negociar Putin, pero a su manera, por supuesto. Zelensky ha dicho que todos antes le tenían miedo a Rusia y que el ejército ucraniano al final detuvo las tropas rusas. Y sí, es cierto que los detuvo, porque de tres días a tomar Kiv han pasado 90 días. Eso no podemos dejarlo pasar. Rusia tuvo que hacer nuevos planes y dejó en evidencia que tiene armamento muy antiguo y muy poca coordinación con el ejército y que muchos están en contra de el mismo Putin. Así que mientras que en forma paralela los rusos acordaban con estos talibanes un pago de tres mil millones de dólares para que no se metieran, ahora ellos están pidiendo dos mil millones de dólares nuevos. Y es que Tadjikistán es parte de la organización del tratado de seguridad colectiva, pero Rusia no va a poder entonces hacer nada contra eso. ¿Y qué sucede? Se van a aprovechar de él. Ahora, si vemos esto, un solo país más que se meta en contra de Rusia ya convierte esto casi en una tercera guerra mundial y por supuesto no va a poder resistir esto Putin. Por supuesto, se trata no exactamente de Afganistán, pero básicamente es ese país que quiere ahora agarrar y retomar varias ciudades que les pertenecían en el pasado. Tadjikistán proclamó su independencia en 1991 de la Unión Soviética y luego, por supuesto, Putin hace poco le dijo que le iba a dar mucho armamento y que iba a estar ayudándolos, pero parece que los van a tener que dejar abandonados y estos talibanes ahora Afganistán se va a aprovechar para hacer lo mismo que está haciendo Putin en Ucrania, llevarse también territorio que era antes de ellos. Y por supuesto, ahora ponen nuevas condiciones, exigen más dinero y por supuesto, es muy probable que no cumplan con Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!